Hola, ¿cómo estás? El tema de hoy que vamos a tratar es ¿Por qué es barato comprar terrenos en Yucatán? Yucatán se caracteriza por ofrecer grandes opciones de inversión en bienes raíces. En primer lugar, por su rentabilidad. Y en segunda, por ofrecer costos accesibles a los inversionistas que busquen ser parte de este boom inmobiliario. Auge del sector inmobiliario en Yucatán. La calidad de vida, derivada del nivel de seguridad que sus habitantes perciben, son dos de las fortalezas que han destacado a Mérida, capital de Yucatán, como una de las mejores ciudades para vivir y, por supuesto, invertir en México. De acuerdo con el ranking de ciudades más seguras de la revista SEO World, Mérida es la segunda ciudad más segura de América. Esto confirma los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, la cual la posicionó como una de las ciudades más seguras de México. Debido a esto, la capital yucateca ha atraído la mirada de quienes buscan un lugar seguro para vivir e invertir, incrementando la demanda en el sector inmobiliario un 22% durante el 2018 y la primera mitad del 2019, y consolidándose como uno de los mercados más atractivos de Yucatán. De ahí expertos en el tema aseguran que esta tendencia, que relativamente está comenzando, se dirá a la alza proyectando 20 años más de crecimiento constante en este sector. Este reciente auge, presentado en la industria inmobiliaria, es una de las principales razones por la que es posible encontrar terrenos baratos en Yucatán. En cualquier industria, al encontrarse en etapa inicial, se ofrecen costos más bajos e incluso beneficios o descuentos. El ramo inmobiliario es la excepción al ser un sector que está comenzando a crecer. Hay que considerar que su urbanización también está iniciado, por ende, los costos son más bajos. Sin embargo, en tres o cinco años, su costo incrementará debido al crecimiento urbano. Por eso, el día de hoy es el momento preciso para invertir en Yucatán, para la compra de tierra o de cualquier bien inmueble. Por eso mismo, yo me pongo a tus órdenes para asesorarte y para comentarte todos los beneficios que se tiene al invertir en este estado. Te agradezco tu atención y acá abajo dejo mis datos para ponerme a tus órdenes. Gracias.